La del 9 de marzo es una elección nueva. Nadie ha votado aún. Todos sabemos cómo quedó la elección pasada. Pero sabemos que somos más los que queremos vivir en democracia. Somos más los que creemos que se debe de vivir en libertad. Somos más los que creemos en el progreso. Somos más los que queremos seguridad y empleos. Somos más los que queremos un mejor El Salvador. Somos más de los que fuimos a votar la elección pasada. Somos más y solo nos falta un voto para ganar. El tuyo. JNorman. Vota.